Chiquitoons Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre pinocho malherido Porque un espantapájaros bandido Lo sorprendió dormido y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Una pierna entre partes astillada Una lesión interna y delicada Que el médico de guardia no atendió A un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto ser en vano le falta el corazón El caso es que pinocho estaba grave Y en sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía A quien pedir prestado un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y pinocho sonriendo despertó Chiquitú Chiquitú Jejejejeje Y viendo que pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y pinocho sonriendo despertó Y pinocho sonriendo despertó Y pinocho sonriendo despertó Pinocho sonriendo despertó ¡Chiquitú ¡Gracias!